¿Los internautas coreanos vuelven a ser de las suyas y se van contra Kim Jung Jung y contra un ex integrante de Super Junior? B-Hit Entertainment confirma que es dueño de la marca de BTS y de ARMY, el nombre del fandom, y entérate cómo fue criticado por esto. El reciente cumpleaños de Bibi, integrante de LUNA y su fandom, cómo lo celebró dentro de una comunidad. Y también esta semana LUNA logra sumar más de 86 millones de vistas dentro de su canal de YouTube. ¡Adiós, señores, chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, si ustedes quieren enterarse de más noticias sobre LUNA, te recuerdo que mis amigos de Amino han creado una comunidad que se llama LUNA en español. Así que tú puedes unirte a esta comunidad de fans amantes de LUNA, el grupo femenino Rookie de K-Pop que se robó la atención de los coreanos este 2018. Para hacerlo es súper fácil porque descargas la aplicación de Amino con el link que te voy a dejar acá abajo en la descripción. Y una vez que estés dentro de la aplicación, en la barra de buscar escribes el nombre de la comunidad. En la pantalla te va a aparecer y si no también en la caja de descripción te voy a dejar el link directo a la comunidad de LUNA en español. Le picas a donde dice unirse y listo, sigues a todos los fans de LUNA para que también ellos te sigan y puedas echar chismes sobre las chicas. No olvides buscar la encuesta que hice sobre ellas y responderla, porque quien lo haga le estaré mandando saludos en el próximo video de Chisme Coreano. En esta comunidad podrás encontrar noticias, encuestas, quizzes, juegos y dinámicas sobre las chicas del grupo. Además de que puedes hacer amigos con todas las personas que están dentro del chat en vivo. Y si me ven conectado, me hablan para que podamos echar el chisme por ahí. En la caja de descripción ya te dije que te dejo los links de descarga y el link para que te unas a la comunidad. La aplicación está disponible para Android y para iOS, así que no importa el tipo de teléfono que tú tengas. La vas a poder descargar, es totalmente gratis. Y ya sabes que nuestros amigos de Amino siempre se están preocupando por darle el mejor contenido a los K-Poppers y las mejores comunidades para hacer amigos. Dicho esto, vamos a comenzar con el video del día de hoy, porque el chisme que les traigo está, como siempre, buenísimo. Se ha informado que la integrante de Girls' Generation, Seo Hyung, gracias a la fama que ha ganado como actriz, fue elegida para ser la anfitriona de la próxima entrega de los MVC Drama Awards. Esta ceremonia de premiación otorga reconocimiento a los dramas que captaron la atención del público durante el año, así como actores, actrices, guionistas, directores y músicos que ambientaron las historias más famosas de Corea. Seo Hyung protagonizó este año el drama Time de MVC, el cual terminó en el mes de septiembre y obtuvo bastante atención del público coreano. Por otro lado, esta noticia no la escribí en mi guión, pero ahorita me estoy acordando de ella, y es que el día de hoy se revelaron los nominados oficiales para la entrega de los Grammy Awards de este 2019. BTS sí está nominado en una sola categoría. BTS está nominado con el arte del álbum Love Yourself. En la pantalla les van a aparecer más detalles. Recuerden que el voto de los fans es muy mínimo, realmente quien elige a los ganadores es la academia. Aquí el voto de los fans no es tan importante, aunque suene feo. Por otro lado, la nueva película de Twice, Twice Land, se estrenó el día 7 de diciembre en las salas de cine coreanas y algunas salas de Estados Unidos y Canadá. El estreno de esta película fue anunciada solamente para las salas Screen X, un tipo de tecnología en tres pantallas simultáneas que da una experiencia más real del concierto. También se anunció que los fans podrían cantar las canciones en el cine, pues se proyectarían funciones al estilo karaoke, donde además se les permitió a los fans de Twice llevar sus light stick del grupo para pasar la bomba. Mientras tanto, Super Junior sigue demostrando que aún no pierde su popularidad en Asia, pues el grupo ahora se apoderó de los charts semanales de Japón. Uno de ellos, el Top Horicon, con su single en japonés One More Time. Por otro lado, el single se colocó dentro del Top 3 de Weekly Single Chart, otra de las listas de importancia dentro del país del sol naciente. Really Really de Weiner se convirtió esta semana en el primer video musical del grupo en alcanzar los 100 millones de vistas. El video fue publicado en abril del 2017, y gracias a las promociones y el estilo que adoptó el grupo, sus lanzamientos han cobrado más relevancia en los últimos meses. Corea del Sur se ha convertido en un tema tendencia que no puede pasar desapercibido por Twitter, por lo que además de revelar hace algunos días el ranking de tweets, temas y personajes más tuiteados de Asia-Pacífico para 2018, ahora Twitter ha revelado quienes han sido las personas más tuiteadas de Corea del Sur y cuál ha sido el tweet más popular del territorio coreano. J-Hope de BTS y su In My Feeling Challenge se llevó el tweet de oro de Asia por ser el tweet más retuiteado dentro de Corea y de Asia. Mientras que Jungkook con su tweet que hizo cantando All of My Life de Park One se llevó el tweet de oro para Corea del Sur. BTS, EXO, GOT7, 101, NCT, 17, Monsta X, TWICE, BIXX y NEWS fueron las personas más tuiteadas de Corea. El tema más tuiteado también fueron las olimpiadas de invierno de Pyo Chang y Music Bank. Por otro lado, las listas de fin de año de Billboard ya salieron y este año el K-Pop estuvo muy presente en ellas. Primeramente, BTS se convirtió en el primer grupo coreano en ingresar a las listas anuales del Top Hot 200 de álbumes y de artistas. Si tú quieres enterarte exclusivamente del logro que impuso BTS, te recuerdo que tengo un canal de noticias de BTS donde solamente hablo de ellos. En la caja de descripción te voy a dejar el link para que vayas y lo cheques porque ahí ya subí un video hablando solamente de este tema. Pues bueno, BTS, EXO, Live EXO, RM, BLACKPINK, NCT 127, TWICE, 101, Strike It y SHINee son los grupos que estuvieron en la lista de álbumes mundiales de Billboard. Este ha sido el año que más álbumes coreanos están dentro de la lista que anualmente da a conocer Billboard. Esta semana los fans de Red Velvet se llevaron una gran sorpresa y es que Camila Cabello podría estar tramando alguna colaboración en el K-Pop y es que actualmente el K-Pop es el estilo musical que está en boca de todos. Y recientemente un fan de Red Velvet publicó un video compilación de Joy del Red Velvet donde menciona que le gustaría colaborar con Camila Cabello. Camila respondió al video diciéndole que ella es muy linda y que la próxima vez deberían de cantar juntas. Aún no se sabe si la integrante de Red Velvet ya se enteró de este mensaje pero no es la primera vez que Camila Cabello muestra interés dentro del K-Pop. Mientras tanto, VHIT Entertainment, agencia de BTS, esta semana respondió a los informes sobre el registro de la marca BTS y ARMY ya que varios medios de comunicación coreanos informaron que la agencia había mostrado su verdadera cara pues ahora buscaba registrar como propiedad intelectual y marca registrada de VHIT Entertainment el nombre del fandom de BTS y el término BTS. Esto para poder explotar ambas marcas y aprovecharse de los fans según los medios de comunicación coreanos. Ante esto, rápidamente VHIT Entertainment declaró que sí, efectivamente había solicitado la revisión para el registro de marca pues lo único que buscaba es proteger el trabajo de los integrantes del grupo y de los fans pues registrando ambas marcas evitarían que los fans sean estafados. También dijeron que anteriormente al debut de BTS ya habían registrado la marca Backtang y Backtang Boys en 2012 por lo que ahora el término BTS que es con el nombre que se conoce al grupo fuera de Asia es importante que se registre. En noticias menos agradables esta semana el integrante Mino de SHINee fue hospitalizado urgentemente luego de haber sufrido una lesión en su bello rostro mientras se encontraba filmando escenas de su nueva película Gansari. Según los informes médicos, las lesiones fueron menores pero mientras se recuperaba permaneció en reposo. SMJM, agencia del IDOL, informó que Mino se encontraba rodando una escena cuando los efectos especiales utilizados chocaron con su piel y estos causaron pequeñas abrasiones en su cara por lo cual de inmediato fue llevado al hospital a pesar de que él se negaba. Y vaya que los internautas coreanos no se cansan de criticar a Kim Byung Byung. Esta vez los internautas criticaron al IDOL por el drama en el que participa. Anteriormente ya les subí un video sobre este tema sobre el drama que iba a estar protagonizando Kim Byung Byung en la caja de descripción, también les voy a dejar el link. El público criticó un fanmeeting que el IDOL tuvo hace un par de semanas donde los fans lloraron con él y el público dijo que los fans que lloraron eran una comedia. También dijeron que no deberían de llamarlo estrella Hallyu porque él es una vergüenza para Corea del Sur. Criticaron que su drama no registre más del 0,1% de audiencia. Realmente una audiencia demasiado baja que ningún otro drama había tenido en la historia de la televisión coreana según en la opinión de los internautas coreanos. También en Corea se criticó a los fans extranjeros por apoyar a Kim Byung Byung. Por otro lado, pese a las críticas y a los intentos de los internautas coreanos por sabotear el trabajo de Kim Byung Byung, la imagen del IDOL ha recobrado fuerza en el mundo Hallyu con este nuevo drama que fue vendido por millones de dólares a China, Europa y América para su transmisión aún cuando el drama ni siquiera había iniciado en Corea. Y por último, también hablando de los internautas coreanos y sus ataques, quien fue víctima de ellos es el ex integrante de Super Junior Kim Ki-Bum quien reapareció luego de 6 años de ausencia para presentar su nuevo programa de variedades To Fit Life. El ex integrante sorprendió con su nueva apariencia que no pasó desapercibida por los internautas pues criticaron su peso, lo criticaron por tener apariencia de señora y su apariencia llenita. Dijeron que sus cambios han sido para peor e incluso llegaron a decir que se había hecho alguna cirugía porque parecía que estaba inflamado. Y hasta dijeron que se trataba del típico hombre guapo a sus 20 pero que termina gordo y viejo a sus 30. ¿Tú qué opinas? Aquí abajo en la caja de descripción dime. La verdad es que yo lo veo normal, o sea no se ve gordo solo que no es lo mismo tener 20 que tener 30. O sea, están de acuerdo. Pareciera que los internautas coreanos como que no envejecen o qué pedo pero pues bueno. Y pues nada chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden que se pueden suscribir, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, en la caja de descripción. Les voy a dejar todos los links a videos anteriores que he subido a este mismo canal. Los links a mis redes sociales y a mis otros dos canales para que vayan y lo chequen. Y pues nada, recuerden que esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.